Para este jueves 16 de febrero en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 23 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 25 grados. Para Quillota y La Calera se espera un día despejado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 28 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 29 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 23 grados. La unidad de fomento es de 26.335 pesos con 74 centavos. La unidad tributaria de febrero es 46.137 pesos. El dólar 641 pesos. No.